Hola, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión tenemos este computador Lenovo IdeaPad 100-14 IBD Vamos a aprender a entrar a la BIOS, entonces debemos tenerlo conectado a la corriente Aquí por un ladito tiene el botón de encendido y vamos a presionar Fn y F2 De la siguiente manera, prendemos Presionamos Fn y enseguida F2 Muy bien, hemos entrado a las utilidades de la BIOS de esta Lenovo Espero les sea de gran utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao